Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos chicas de Wonder Barra de Jugos? Se está anunciando ahí que está live. Hola, buenos días, buenos días. Todos bienvenidos a la clase de bar aquí en Wonder Barra de Jugos. Gracias por estar aquí, gracias por reunirse un sábado a las 10 de la mañana a sudar desde su casita, nada más para aclarar rápido lo que necesitan para la clase. Necesitamos un mat de yoga para que no se lastimen las rodillas, unas pesas de un kilo y medio, si no tienen pesas, tráiganse botellas de agua, una botella de un litro en cada mano y vamos a estar ocupando también una toallita pequeña, una toalla chiquita, no importa de qué sea, porque nos vamos a deslizar en el piso con ella. Así que toallita. Para las que tengan piso que no sea de mármol o de madera, para que se puedan deslizar, se pueden traer también un plato desechable, si tienen alfombra y eso las va a ayudar a estar resbalando. Para las que no me conocen chicas, porque sé que aquí están ustedes fans de Wonder Barra de Jugos, yo soy Etza Ramírez, soy instructora de bar y creadora Etza Wellness. Etza Wellness se dedica a hacer clases de barra desde su casa, en la comodidad de su hogar, con grandes resultados y a la hora que ustedes quieran. Así que por eso Gaby en Wonder Bar me pidió que para celebrar el Día de la Terra y sobre todo el Día de Cuidarnos y Cuidar a nuestro planeta, le dedicáramos esta media hora a nuestro cuerpo para poder sudarlo, conectar con él y sanarlo y hacerlo más fuerte. Así que va a durar media hora esta clase nada más, pero vamos a sudarlo todo chicas. Vamos a esperar uno o dos minutitos más, porque luego sé que hay gente que no es tan puntual, pero váyanse poniendo listas, tráiganse su botella de agua si la necesitan a un lado, es importante que estén hidratadas. Avísenme nada más un segundito si pueden escucharme bien, si pueden escuchar bien el micrófono, incluso cuando me voy para atrás, ¿me escuchan bien todavía? nada más, avísenme eso nada más para saber que puedo empezar y está todo bien. Si me avisan que está bien el audio, le damos chicas. Ya estoy entrando en calor y ni siquiera empiezo la clase todavía, ay mamacita. Excelente, se oye perfecto, gracias Gaby. Ok, vamos a empezar chicas, no necesitamos nada. Vamos a ponernos con nuestros piecitos paralelos un poco más ancho que nuestra cadera. Abdomen adentro, quiero que imaginen que tienen un corto puesto durante toda la clase, el abdomen bien adentro. Una vez que estamos aquí vamos a empezar a hacer lado a lado desplante. Atrás, atrás. Es importante chicas que los desplantes me manden la pompa hacia atrás. No debe de pasar su rodilla de los deditos de los pies, abdomen adentro. Como apenas estamos empezando a calentar, no tiene que ser muy profundo. Es simplemente un movimiento para empezar a despertar nuestras piernitas. Manos enfrente de nosotros en rezo. Presiona esas manos fuerte. Inhalo, exhalo. Muévelo. Espalda recta. Empieza a respirar toda la clase. Inhala por tu nariz, exhala por tu boca. Cierro costillas. Vamos a tocar el piso con la mano contraria, chicas. Toco, toco. Si no puedo tocar el piso, toco mis rodillas. Tú eliges. Lo que quiero es que haya este twist desde el torso. Vamos a calentar nuestros oblicuos. Lado, lado. Manda tus pompas hacia atrás. Acuérdate. Respira. Gira tus oblicuos. Inhalalo. Ocho. Venga, chicas. Ya estamos aquí. Tres, dos. Quédate en el centro. Levanta tu torso. Abre tus rodillas hacia afuera. Estás en una segunda posición. ¿Cómo es la segunda posición? Rodillas van hacia el segundo y tercer dedito y la pompa va hacia abajo. No es una sentadilla. Hacia abajo. Estamos en bar, en ballet. Aprieto esos muslos para que mis rodillas no me duelen. Abro mis brazos. Vamos a estirar las piernas y brazo izquierdo va a tocar la pared derecha. Es arriba. Centro. Cuando doblar rodillas, quiero que te imagines que tienes una pared detrás de ti. Deslízate por esa pared y alcanza con tu mano izquierda. Inhala. Vamos a agregar. Cuando bajes al centro, tu mano izquierdo va a pasar por abajo de tu mano derecha. Quiero que me gire fuerte ese torso. Cuatro más son cuatro. Tres. Dobla rodillas. Dos. Vamos a ir al otro lado. Solamente alcanzo y bajo con la mano contraria. Si respiras, alcanzas con la mano derecha. Inhala. Agregamos brazo derecho por abajo del brazo izquierdo. Arriba y abajo. Balance. Hay que apretar las pompas para no caernos, chicas. Alcanza. Dame cuatro más. Son cuatro. Tres. No me saques la pompa. Dos. Uno. Estira. Vamos al mat. Nos vamos a venir a nuestro mat. Inhalo profundo. Exhalo. Me echo un clavado. Camino mis manos lejos de mis piecitos. Ya estoy en plancha. ¿Cómo es la plancha? Manos debajo de mis hombros. Talones arriba de mis deditos de los pies. Abdomen adentro. Vista larga. Cuello largo. Si no puedo aquí, pongo mis rodillas en el piso. Pero meto el abdomen hacia adentro todo el tiempo. Sostengo ahí nada más. Sostelo. Unos segunditos. Empieza a sentirte fuerte. Si puedes. Brazos estirados. Ahí les va el movimiento, chicas. Pierna derecha. Se va a meter acá adentro. Rodilla debajo de cadera. Pierna izquierda la alcanza. Sin levantar cadera. Se quedó ahí abajo. Estira atrás. Derecha. Izquierda. Eso es todo. Venga. Adentro. Adentro. Afuera y afuera. Empezando el movimiento con la pierna derecha siempre. Adentro. Abdomen adentro. Si estoy con mis rodillas, ¿qué hago? Estiro, estiro, doblo y doblo. Estiro, estiro. Ahí nada más. Adentro. Tú puedes seguirlo a este paso o lo puedes acelerar conmigo. Vámonos. Pa, 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 pa. La condición, no importa qué versión elijas, es que no pares. Que metas tu abdomen. Que estires tus brazos. Abras tus dedos de las manos. Vista al piso. Inhala, exhala. Cuatro. Y cambiamos. Pierna izquierda va a levantar primero. En dos. En uno. Ahora es pierna izquierda la que va adentro primero. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Mismo movimiento, chicas. Pero empezamos con la pierna izquierda. Acuérdate que tu cadera no sube. Se queda ahí. Ahí. Tenemos uno más aquí, chicas. Aguántelo. En cuatro. Tres. Dos. Quédate ahí estirada. Solo quédate. Ocho. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodillas al piso. Tomen sus pesas y su toallita, chicas. Vamos a darle a los brazos. Nos levantamos. Piecito derecho sobre la toalla. Pésen nuestras manos, palmas hacia afuera. Hacemos bicep curl. Bajo. Bajo. Subo. Y bajo. Cada vez que subo, aprieto esos bíceps. Inhalalo. Sube. Quiero que te imagines que estás bajo una alberca. Que hay una resistencia fuertísima. Subes tus pesas. Sube. Y al bajar también hay trabajo. Inhala, exhala. Vamos a agregar pierna derecha. Cada vez que doblo mis codos, la pierna va atrás en desplante. Y subo despacito. Atrás por dos. Arriba dos. Cuando vas al desplante, la rodilla de adelante no pasa de tus deditos de los pies. La rodilla de atrás va al piso. Sube. Baja. Aprieta esos bíceps. Realmente quiero que esa pierna derecha se deslice y barra el piso. Sube. Aprieta esas piernas y pompas al subir. Baja dos. Despacito, pero con control. Espalda larga. Tres más aquí. Nos vamos a quedar abajo en dos. Último. Te quedas abajo en tu desplante. Brazos se quedan a la mitad y suben. Suben. Aprieta todo. Peso distribuido entre tus dos piernas. Aprieta pompa, aprieta abdomen. Dale, dale. Ya estás aquí. Venga, chicas. Sube. Sube. ¿Cuál es tu meta? Como quieres tus brazos. Es ahora. Súbelo. Súbelo. Dale. Fuerza. Ocho más aquí, si puedes. Ve más abajo con las piernas. Siete. En cuatro. Tres. Dos. Estira. Brazos, palmas viéndose la otra. Bicep curl. Pero ahora en martillo. Baja. Los codos se quedan pegados a tus costillas todo el tiempo. Bajo. Subo. Cambia tu toalla de lado. Ahora está bajo mi piecito izquierdo. Mismo. Chicas, cuando doblo, desplante de pierna izquierda atrás. Vámonos. Abajo. Arriba dos. Bajo dos. Subo dos. Cuido que mi rodilla de adelante no pase de los deditos de los pies. Aprieto mi toalla al subir. Apriétala. Bajo. Subo. Bájalo. Súbelo. Pesalo. Un par más aquí. Quiero que me aprieten fuerte esos bíceps, chicas. Baja. Y sube. Baja. Tres más. Así despacito. Quiero que aprieten el abdomen para no caerse. Los bíceps para trabajar ese brazo. Quédate abajo. Brazos a la mitad y súbelos. Sube. Sube. Aprieta pompa para que no se te resbale la pierna de atrás. Dale. Dale. De la mitad para arriba esos brazos. Meto abdomen. Dale. Venga. Venga, chicas. Sabadito. A gusto. Después de eso nos bañamos. Vamos. Vamos. Venga. 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 estira, vamos a ir al piso chicas, una vez más, dejan sus pesas y vamos a doblar nuestro mat a la mitad incluso si quieren hacerlo un cuarto es válido, nos vamos a sentar, perdón nos vamos a rodillar y nuestra tomalla va a ir debajo a nuestro pie derecho estiramos en una plancha, ya estás en tu plancha, piecito izquierdo va arriba del pie derecho y simplemente vas a doblar tu pie derecho adentro, poquito y afuera, apenas si lo mueves es poquito, no tienes que jalarlo hasta el pecho, fuera manos debajo de mis hombros afuera adentro, si no puedes así cargando, pon los dos pies en el piso, piso de la pierna derecha, hasta el pecho tú eliges, adentro afuera 8 más son 8 7 6 respíralo 4 3 en 2 chicas ya se lo saben vámonos al otro lado pierna izquierda sobre la toalla pierna derecha cruza la arriba dentro fuera vista el piso si no puedo con las dos piernas, acuérdate pongo las dos en el piso y solo jalo la izquierda adentro afuera respíralo venga chicas aquí estamos trabajando dentro del cuerpo para inspirarlas el récord es una mujer que duró en esta posición 6 horas así que podemos 4 3 2 1 levanta cadera perro boca abajo recupera inhala exhala saca todo ya saben lo que viene me parece chicas toalla en los dos pesitos bajo a plancha adentro y afuera si no puedo así dejo la toalla a un lado y solo alterno piernitas tocando adelante de mi toco toco si son intensas con la toalla doble y atrás 8 7 venga esto es todo ya no vamos a hacer planchas es la 4 más chiquito 4 3 en 2 en 1 rodillas al piso siéntate en tu mat vas a dejar tu toalla en el pie izquierdo las manos van detrás de tus pompas vamos a hacer tríceps piecitos plantados en nuestro piso y levantamos la cadera fuera del piso doblo mis codos hacia la pared de atrás inhalo exhalo venga doblo estiro vista el techo abdomen adentro bajo sub ahora chicas cada vez que bajo estiro izquierda si puedo y quiero si no quédate nada más estirando brazo venga chicas 4 más 4 3 en 2 cambio pierna derecha ahora bajo la toalla venga estira al doblar los codos no dejes caer la cadera bajo subo esto es tríceps chicas 4 más 4 3 2 última siéntate como nos va como nos va chicas van a desdoblar su mat vuelvan a estar como antes toallita en el piso vamos a darle pierna y brazo como vamos acá yo estoy sudando ay mamá van a tomar sus pesas chicas una mano toalla en piecito derecho perdón inhalo fíjense bien y la vas a cerrar al cerrar barra el piso abro barra y cierra inhala exhala agregamos al cerrar baja ahí estamos cierra aprieta muslo interno abre tienes que abrir mucho no te me vayas a echar aquí un split es poquito nada más quiero que sientas ese trabajo cierra abro cierra aprieta 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 muslo venga chicas quien ya está sudando ay mamá si están sudando ay dios yo ya estoy soltándolo todo dándolo todo aquí con ustedes chicas venga abro dos bajo último mismo movimiento pero ahora dobla pierna izquierda sube sacas la pompa hacia atrás sube baja cada vez que bajas jalas los codos hacia atrás y estiras jala codos como si hubiera algo muy pesado pecho se va hacia adelante pompa se va hacia atrás y sigues barriendo ese piso barrelo bajo subo codos hacia la pared de atrás salo nos vamos a quedar abajo en tres más dame dos quédate abajo brazos se mantienen ahí pierna derecha entra y sale dentro fuera barre ese piso pa pa que la rodilla izquierda no pase de los deditos de los pies ahí chicas va a empezar a quemar la pierna como que les voy a caer un poquito gorda aquí pero no pasa nada el punto es que trabajemos esas piernas las hagamos quemar para que se transformen cuatro tres en dos uno estira ay que sencillo eso cambio de pierna chicas toalla en pierna izquierda abro despacio por dos cierro dos abro dos cierro y barro el piso palmas viendo hacia mis muslos cuando cierro y bajo brazos dura del pecho y cerramos cierro piernas estiradas inhalalo exhala y cierra pierna cierra cierro cierra tres más que piernas queremos chicas es ahora aprieto 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 último ya saben doblan pierna derecha ahora abajo y abajo abajo todos hacia arriba y bajo quiero que se imaginen que están jalando una línea del piso con los brazos den la intención allí es donde pasa el cambio métanme ese abdomen inhalalo bajo sub bájalo súbelo baja sube inhalo exhalo dos más te quedas abajo bájalo último quédate ahí pierna izquierda adentro y afuera pierna derecha ya no se movió va a empezar a quemar ahí eso es lo que queremos aquí es donde necesitas llegar para ver el cambio por ese olor no le tengas miedo dime estoy haciendo más fuerte venga adentro afuera abdomen adentro respíralo respíralo chicas ya vamos casi a acabar ya estamos más para allá que para acá aguántalo cuatro más cuatro tres dos último estíralo uh uh cómo vamos acá vamos a hacer un poquito de pompa un poquito de abdomen y terminamos vamos a ir al mat vénganse al piso tráiganse su toalla y su nos vamos a poner de ladito los antebrazos izquierdos las piernas están dobladas rodillas en frente de mi cadera talones alineados con tu rodilla vas a tomar una pesa o tu botella y la vas a poner sobre tu rodilla derecha elevas esa pierna y pa pa quiero que el abdomen lo estén apretando también chicas esto es un dos por uno les estoy dando abdomen y pompa a la vez así que aprovechelo vamos a hacer que esta media hora cuente mete el abdomen mételo 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 sube esa pierna quiero que la pesa está ahí tú la estás sosteniendo un poquito con tu mano pero no estás cargando el peso de la pesa el peso está en tu pierna en la pompa circulitos chiquitos con la rodilla circulitos como el tamaño de un limón inhala exhala cuello largo no quiero que empieces aquí a hacerte así jorobadita elegante chicas reversas círculos al otro lado ahí ya la pesa se empieza a sentir empieza a ponerse durita la pompa aguanta 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 pulsa hacia arriba pulsa pulsa respira cuatro más aquí son cuatro tres dos estira y dobla solamente estira y dobla puntita en el pie abdomen fuerte espalda larga inhala exhala veo ahí muchos corazoncitos espero que estén sudando chicas que estén haciendo el ejercicio no nomás ahí dando corazoncitos vénganse con nosotros cuatro más último baja cambio de lado ahí sintieron yo sentí yo sentí antebrazo derecho en el mat rodillas dobladas pesas sobre pierna izquierda sube ya que estás aquí pulsa arriba apretando la pompa espalda larga abdomen dentro acuérdate no cargues el peso de la pesa con tu mano es la pierna y la pompa que lo cargan sube sube ya estamos chicas ya 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 dalo todo dalo todo para que no te arrepientas cuando termine esta clase de que no quemaste todo lo que querías quemar no sudaste todo lo que querías sudar te hiciste más fuerte ocho siete respíralo cuatro tres circulitos con la rodilla tamaño de un limoncito quiero que estos círculos tengan precisión que sean controlados no me los hagan ahí a la guandajera chiquitos apretaditos cuello largo son cuatro tres cámbiamelo reversa circulito hacia el otro lado no me saques el ombligo verdad ombligo adentro vamos a terminar pompa con todo chicas antes de ir abdomen y ya terminamos son cuatro tres púlsalo otra vez aquí en el centro hacia arriba chiquitito ese pulso viene desde la pompa siente esa pompa ahí calentándose quemándose sube talón a la misma altura que mi rodilla son cuatro tres estira y dobla esa rodilla al frente y doblo la rodilla ya se quedó a esa altura hombro lejos de mis orejas estira y doblo ay mamá dame cuatro más venga chicas cuatro tres en dos último baja pierna vamos a dejar esas pesitas a un lado despídense de ellas no las necesitamos vamos a sentarnos tráiganse su toalla vamos a poner nuestra toalla debajo de nuestra mano izquierda espalda recta brazo derecho delante de nosotros van a deslizarse en una diagonal hacia la izquierda van a sentir aquí el crunch del oblicuo y sube baja y sube bajas en diagonal inhalo exhalo bajo dos subo dos bajo dos te puedes quedar aquí o acelera bajo y subo para poder bajar y subir necesito el abdomen bien fuerte espalda bien recta y que el brazo presione contra el piso abajo cuatro y pulsamos abajo cuatro tres dos pulsa lo chiquito abajo chiquito sube poquito baja poquito apretando el abdomen mete el ombligo cuando te quedas aquí cuatro tres brazo derecho al frente arriba a un lado y arriba cada vez que lo traes a un lado gira más ese torso gíralo inhala y exhala inhala son cuatro tres dos último sube despacito cambio de lado toalla debajo de mi mano derecha chicas brazo izquierdo en frente bajo en diagonal y subo me voy a voltear para que me vean bajo subo bájalo en diagonal exhalo al bajar inhalo al subir bajo presiono mi mano al subir espalda recta vamos un poco más rápido bajo subo bajo como si estuviéramos limpiando el piso chicas con fuerza tallo ese brazo bajo piecitos pegados al piso bajo bajo cuatro más cuatro y pulso tres dos pulsa lo chiquito abajo meto abdomen fuerte fuerte ese abdomen ocho siete vamos a mover brazo izquierdo en cuatro tres dos cruzalo y cruzo y abro mantengo mi espalda larga exhalo exhalo inhalo cuatro más cuatro tres dos último chicas dejen a un lado su toalla antebrazos en el piso vamos a acabar vamos a poner nuestros piecitos en 45 grados una vez aquí pie derecho se desliza y pones la punta justo al lado de la rodilla izquierda estira cambio la otra pierna estiro derecha estiro cuello largo izquierdo uno y uno derecho izquierdo si no puedo estirar las piernas las mantengo cruzaditas dobladitas tú eliges cuatro más ya vamos a acabar chicas cuatro tres dos quédate estirada y solo abre y cierra si no puedes estirada dóblamelas pero mantengo el abdomen adentro abro cierro abro puntita en esos pies abdomen adentro cuatro más son cuatro tres en dos vamos a terminar chicas pies en el piso se acuestan manos detrás de cabeza crunch subo bajo ya es lo último subo cada vez que subo chicas quiero que saquen el aire y que aprieten su abdomen que separen los hombros del piso que sus codos se estén viendo hacia los lados que su cuello esté largo y su vista al techo sube baja cuatro y pulso cuatro y ya terminamos tres dos uno pulsa arriba chiquito chiquito ya no dejes que los hombros toquen el piso adentro ombligo hacia el mat mete su ombligo sigue respirando ocho más son ocho siete en cuatro tres dos uno baja cabeza al piso estira esas piernas manos al lado de mis orejitas quédate ahí abajo un segundito respira chicas lo logramos voy a cambiar un poquito la música para las que lo están escuchando como les fue chicas inhalo profundo exhalo no se vayan sin estirar chicas es bien importante inhalo exhalo tomémonos este segundito chicas en lo que nuestro corazón baja para reflexionar acerca del impacto que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra tierra que puedo hacer hoy para cuidar más mi casa mi espacio donde vivo mis parques mis lugares comunes empieza con uno el cambio no podemos exigir a otros las cosas que nosotros mismos no hacemos y aunque nadie es perfecto podemos hacer un examen de conciencia y decir dónde podemos mejorar para cuidar nuestra tierra inhalo profundo exhalo y despacio chicas llevamos nuestras rodillas hacia nuestro pecho nos damos un abrazo y aquí aprovechamos hacer punta y flex con nuestros tobillos que trabajan todo el día manteniendonos en pie libéralos despacio estira tus piernas hacia el techo puedes tomarlas detrás de tus pantorrillas o tus muslos mantén tu cadera en el piso simplemente sosténlo ahí inhalo exhalo despacio abro mis piernas dejo caer el peso de mis piecitos de mis piernas en mis manos y una vez más vuelvo a hacer punta flex con mis pies cada inhalación y exhalación ayuda a relajar el cuerpo uno las plantas de mis pies en mariposa y con un pie no me caigo a una posición sentada respiro y aquí aprovecho a cruzar mi brazo enfrente de mí para estirar mis brazos abro cambio de lado mantén tu hombro hacia abajo suelto despacio cierro mis rodillas y me paro en las puntas de mis pies ya que estoy en mis puntitas de los pies las manos se ponen sobre el piso estiro mis piernas dejo caer mi cabeza bien pesada mantengo las piernas estiradas doblo un poco mis rodillas y subo verte lo último que sube es mi cabeza talones juntos deditos separados chicas inhalo profundo y exhalo chicas terminamos la clase gracias gracias a todas las que están aquí que dedicaron esta media hora para cuidarse para ser fuerte gracias a Wonder Barra de Jugos también por crear esta semana de conciencia hay mucho espacio para aprender para aprender a cuidarnos a nosotros y a nosotros y a nosotros y a nosotros si tienen dudas si están interesados en clases de bar contáctenme en Etza Wellness gracias chicos que tengan un hermoso hermoso fin de semana adiós